Tu primera mamá. ¿Qué hago? Mantequilla. Mantequilla. Eh, mantequilla. ¿Y con qué le pico con la cara? Mantequilla. Mantequilla. ¿Sale? Mantequilla. No, mosca. Mosca. Mantequilla. Ahora di mosca otra vez. Mosca. Dale otra vez. Mariposa. Dale otra vez. Ah, no, no salió, no salió. Ay, mamá. Mantequilla. Yo te pico. Mantequilla. Oh, a ver. Mosca. ¿Sí que la otra vez? Mantequilla. No, era mosca. Ah. Mantequilla. ¿Qué? Mantequilla. Mantequilla. Mosca. Mosca. No. Mantequilla. Mosca. Mariposa. Ah, mantequilla. Mantequilla. ¿Mosca? Marmalilla. Mantequilla. Mantequilla. Mosca. Mantequilla. Mosca. Mantequilla. 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 Mosca. ¿Multa? Ah, sí. Mantequilla. Mantequilla. Ay, lo entiende. Mantequilla. Porro. Mantequilla. Mosca. Mariposa. Mantequilla. Mosca. Mantequilla. Mosca. Mariposa. 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 Mantequilla. Mariposa. Mantequilla. Mosca. Mariposa. Mariposa. Hijo de su casa. Mantequilla. Mosca. Ay, madre. Mariposa. Ya no. Ya porra. No . ¡Suscríbete al canal!